Bueno, nos almorzamos, ahí están los guantes, así que, sin siestas ni nada, nos vamos. Sí, ganas para ganar las fiestas. Desplazamos la bota. Sí, prestaron atención, capas vieron que al medio del campo había un alambre, así que ahora vamos con el deusito, papá va a llevar el arado, vamos a preguntarle a papá si ajustó el brazo ese que bajamos flojo nosotros. Vamos a llevar el deusito con el pinche chiquito, le ponemos el pistón de la desmoldezadora que ya está por ahí, y marchamos para el campo de vuelta. Ahí arrancó el 28, le echamos oil, y después le prendemos el arado y el pistón lo encontramos como, acá voy a ponerle el, no, doble acción. Vamos. 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 Acá arrancó el lago. Perdimos campo lo loco y la cintita de una lagunita. Se la paró allá igual. Así que en cuanto saquemos más postes. No me parece a ver el film. 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 No me donated a ver el film. ¿Viste ese que sacamos? Si Se atrapa acá No lo echaste Ahora voy a poner derecho y le voy a bajar las mongueras Lo voy a poner derecho para ver si no se me quedan las mongueras Eso es lo que me lo voy a hacer Cambio de pistola hidrolico, le pusimos el del pincho alarado Y después para el del pincho le buscamos un pico ¿De donde va? Huele 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 Gracias por ver el video. 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 Ahí va saliendo. Sigue la arada, sigue la sacada de árboles y sigue la sacada de poste. ¿Puedes bajar de todo? Sí. A fullo, Mitchell. Dime, novia. Novia. Coolo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué te hace el que hiciste algo burro? ¿Qué? Ahí hay un tronco. Sí, nos juntamos esto primero. Miren como va esto. Una hermosura ese disco. Vamos a juntar acá. Se ve que hizo un mini cuadrito. Vamos para arrancar. Y juntamos los árboles de acá adentro. Que son más urgente que de aquel lado. Y ahí viene el 28. Tremendo. Miren que tierrita. Qué tierrita loco. Blanca la tierrita. No se aprecia tanto pero es bien negra. Era una flor de carrera. A ver que nos dice el jefe. El patron me dijo que iba a dar una vuelta más. Y ya estaba. A ver el train de comanda. De lujo. Aunque la agarró medio medio ahí. Y luego. ¿Cómo va? ¿Tiene botas aquí? ¿Botas? ¿Se vuelen? No, no. Oh. Eso sale con el H. Agarrate papá. Se me enganchó con el guante. Ay, pobre guante. No, loco. Qué feo de acá. Estaba sacándote guante. ¿Cómo arruinaron guante? No, no, no. Y bueno muchachos. Calló de noche. Acá estoy en la caja de la Ford. Acá están los dos Johnny. Nos volvemos nomás por el campo. Sube diciendo por hoy. Mañana se seguirá. No sé si por ahí venir mañana. Pero. Esto es loco seguro que sí. Así que nada, espero que les haya gustado Supongo que haré dos videos porque filmé un montón Y nada, suscríbanse, comenten lo que quieran Comenten si les recuerda el video del año pasado Que también estamos haciendo este mismo trabajo Y nada, nos vemos en la próxima Si ven en Instagram, dejen like y comenten